Música Amigos y amigas, bienvenidas a una edición más de la revista Rustv. En esta edición les acompaña Catalina Jiménez. Queremos contarles sobre la inauguración este pasado miércoles del puente sobre el río Guagua, una de las construcciones más importantes en la costa Caribe Norte. También que esta semana la Policía Nacional capturó 13 sujetos por diferentes delitos en el Triángulo Minero. El Ministerio de Educación se proyecta matricular más de 30.000 estudiantes en el año lectivo 2023 en Ciuna. Veamos la nota. Con el objetivo que las y los estudiantes puedan asegurar un cupo para estudiar en los centros educativos del municipio de Ciuna, el Ministerio de Educación dio inicio con el periodo de matrículas 2023 en este municipio caribeño. El proceso está dividido en diferentes etapas. De hoy 17 al 31 de octubre tenemos la matrícula de continuidad. Esta matrícula es que cada padre que tiene a sus estudiantes activos ahorita, a sus hijos activos, se presenten al centro educativo a confirmar esa matrícula. Para este próximo año, el Ministerio de Educación se proyecta la matrícula de más de 30.000 estudiantes, tanto del campo como la ciudad. La idea es que tenemos una matrícula ahorita de 28.000, pero se nos van varios estudiantes que son los de quinto año, entonces tenemos por ahí un balance de unos 23.000. Pero la idea ya con la proyección que tiene cada uno de los directores con los maestros es de llegar por lo menos a 30.000 estudiantes para el año. Sin embargo, esto va a ser como parte ya desde en noviembre. Entonces, como la matrícula continuidad comienza desde hoy y termina 31 de octubre, entonces ya en noviembre ya inician ya los estudiantes que van a matricularse con ayuda de los padres, con guía de los padres, acompañamiento de los padres en noviembre. Entonces, ya vienen aquellos que quieren trasladarse de un lado a otro, ya vienen los estudiantes de nuevo ingreso, aquellos que vienen a la educación inicial, especialmente educación inicial, y otros que también vengan de otra zona. Entonces, tenemos dos, nuevo ingreso y la matrícula de aquellos que van de traslado. Entonces, eso lo tenemos para noviembre. Sin embargo, vamos a tener un remanente. Un remanente porque normalmente en algunos centros educativos tenemos estudiantes que reprueban, y entonces había que esperar hasta enero que hagan su prueba, y entonces ellos ya van a confirmar su matrícula para el año 2023. El gobierno nacional sigue acompañando y respaldando el proceso de educación y creando oportunidades para las y los estudiantes. Se está haciendo, llevando la permanencia a los estudiantes a la continuidad en sus centros escolares, en sus centros educativos y de todas las edades, desde la matrícula inicial, niños, jóvenes, adultos, que puedan ingresar también a los centros escolares. Y la captación de nuevos estudiantes para que podamos desarrollar juntos una Nicaragua linda, bella y bendita. Sí, entonces le hacemos el llamado a todos los padres de familia del municipio a nivel nacional que confirmen la matrícula. Esa matrícula les asegura, es el cupo en los centros educativos. Ahorita la matrícula en los centros educativos ha aumentado, y algunos centros pues ya en algunos momentos dicen ya no tenemos espacio, especialmente en los centros subvencionados. Entonces le invitamos a cada padre que asegure su matrícula para que cuando le vengan los nueve ingresos ya puedan tener un límite de espacio en los mismos. Aunque en los centros públicos pues es abierto, el espacio es abierto. Para Ruz TV, Árgel Hernández. Municipalidad entrega más de 5 kilómetros de carretera productiva en la isla Ciuna. Las comunidades Pajaratín, la isla Las Brisas, en el municipio de Ciuna, recibieron 5 kilómetros y 500 metros de carretera productiva ampliada y rehabilitada. Los beneficios para los productores y productoras son muchos, desde la facilidad para el comercio de lácteos, hasta el ingreso de mercadería para los negocios de la zona. Dicho proyecto tuvo una inversión de 750 mil córdobas. Hoy estamos aquí en la comunidad del Pajaratín, entregándole a la familia 5 kilómetros y medio de reparación, mejoramiento y ampliación de carretera. Incluyendo la isla y Pajaratín. Gracias a Dios, con compromiso, con amor que nos da este municipio de Ciuna para seguir llevando esta alegría a la familia, para seguir transformándose una, para seguir cambiándose una. La familia ha estado muy feliz. Hoy estuvimos en un acto muy importante, donde le hemos expuesto también el plan de desarrollo humano 2023-2027, la propuesta que le hemos presentado del desarrollo que queremos seguir haciendo en este municipio de Ciuna. Hemos recogido a la familia, hemos recogido las inquietudes, nos han planteado 5 kilómetros de cartera por allá, nos han planteado reparar unas partes de allá de la entrada de la isla, una reparación de la escuela, cemento que necesitan, y de todo eso lo llevamos ya y vamos a proceder a respaldar, a apoyar todas esas iniciativas, todas esas prioridades que tiene la familia en esta comunidad. La rehabilitación de esta vía ayuda al trabajo que realizan los productores de la zona, ya que pueden transitar sin ningún problema. Entonces este camino ya no estaba transitable, estaba en pésimas condiciones, ya hoy gracias a Dios, al alcalde que siempre ha estado ahí de la mano con nosotros, y terminando ya esta obra por este año, pero seguimos mejorando este camino, y seguimos a ver si lo podemos hacer más para adelante, necesitamos 5 kilómetros más, que ya el alcalde está de acuerdo que se va a hacer, porque este es una zona muy productiva, en leche, en carne, cerdo, maíz, frijoles, y muchas cosas, y es de mucha importancia, porque estos caminos son unos lugares bien bajos, y nos da muchos problemas para la bestia, y después para salir con la carga, y es de evitarlo, son caminos muy importantes. Este proyecto es una obra más que se ejecuta a través de la buena gestión del gobierno local, en articulación con el gobierno central de Nicaragua. Para Ruste B. Árgel Hernández. Bomberos de Ciuna conmemoran 43 años de su fundación, salvando vida y resguardando los bienes materiales de las familias. Veamos la nota. La Dirección General de Bomberos de Nicaragua celebró 43 años de fundación caminando de la mano con las familias nicaragüenses. En este sentido, la Dirección General de Bomberos de Ciuna viene cumpliendo su principal misión, que es salvaguardar vidas y proteger bienes materiales de las familias. Bueno, significan grandes logros en estos 43 años de servicio a la población. Nuevas metas, nuevos retos, con más estaciones que se siguen construyendo a nivel nacional. Más personal que siguen ingresando y más capacitación a personales de Brimur, alcaldías, instituciones privadas y tanto públicas. Como le dice, lo van a salvar vidas y proteger bienes materiales. En mi persona ha sido un gran reto. Ya que yo venía del área operativa como jefe de turno al pasarme aquí a lo que es la Delegación de Ciuna. Fue un reto comenzar a conllevar esta responsabilidad en una ciudad que no conocía. Comenzar de ser, mejor dicho. Bueno, el principal apoyo de la población es que han visto la capacidad que tienen los muchachos a la hora de atender un incidente. Tienen una confianza de amar la estación a la hora de un incidente que suceda y agradecer en algunas ocasiones a parte del personal. El área preventiva, por lo menos andar a estación de inspecciones en algunos locales, capacitación de brillas empresariales, institucionales, brindar recomendaciones y la atención a los diferentes tipos de incidentes. Fue de gas, cortocircuitos, hambres de abejas, en sí, una gran mayoría. Para los nuevos bomberos, ser parte de la institución les ha permitido adquirir buenos conocimientos para ayudar a las familias. Bueno, mi principal experiencia fue un incendio de las tres casas aquí por la barrera. Fue mi mayor experiencia, pues, gracias a Dios, pues, y a mi jefe, al capitán Arturo, que me ha enseñado lo bueno y lo malo de aquí, pues. Bueno, el mensaje de los jóvenes que para mí es que busquen cómo ser bomberos, porque así uno aprende cosas, lo que es de primer auxilio, extinción de incendios, va a lugares que en realidad experiencias que pasan, pasamos, que mucha gente habla de nosotros, que nosotros no hacemos nada y ellos no saben lo que pasamos nosotros. Para RUSTV, Árgel Hernández. Estudiantes de psicología del recinto Bilwi realizan pasantía en Ciuna. Veamos el informe. Esta semana, un grupo de estudiantes de psicología en contextos multiculturales de huracán recinto Bilwi, realizaron pasantía en el recinto de las minas, coordinado por el Centro de Estudios de Información de la Mujer Multietnica. Nosotros estamos acá desarrollando una pasantía que se ha podido lograr gracias al proyecto Diversity, miradas interseccionales, caminos de colonización, que está siendo administrado por el Instituto CEIMA actualmente. Andamos acompañados de cuatro estudiantes de la carrera de psicología, están ellos ya en su último año de formación académica. El primer día fue de bienvenida por la mañana en los ajustes al programa, pero, y por la tarde, ya teníamos concertada una visita al Centro de Atención Psicosocial de acá de Ciuna, ya teníamos también personas agendadas, porque por la tarde ellas fueron a dar atención psicológica individualizada, pero además de esa atención psicológica individualizada, ellas hicieron un intercambio de experiencias entre las dos psicólogas que tienen el Centro de Atención Psicosocial y las muchachas y muchachos que andan en la pasantía. Cabe destacar que para el próximo año 2023, Huracán Recinto Las Minas ofertará la carrera de psicología en contextos multiculturales. Y nosotras decíamos desde el CEIN se organiza este encuentro, pero bueno, tampoco no teníamos todavía la noticia, la buena noticia que se iba a aperturar el próximo año la carrera de psicología. Y entonces nos cayó, decíamos, como anillo al dedo. No tenemos psicólogas en el recinto que hayan estudiado acá en Huracán. Entonces, nadie más oportuno, pertinente que hable, que haga la viñeta, ¿verdad?, para la captación de estudiantes de psicología y también pues se hicieron esos ajustes. La agenda contemplaba apoyar al área de humanidades en la propaganda para la nueva oferta académica de la carrera de psicología que para el próximo 2023 se pretende aperturar acá en Recinto Las Minas. El intercambio de conocimientos y saberes con el recinto de Bilwi y el recinto de Las Minas fue de mucho aprendizaje para los estudiantes. Nosotros venimos acá en Ciuna con el objetivo de realizar una pasantía el cual consiste en poder intercambiar conocimientos y saberes con los estudiantes de acá. Esta parte la ha organizado la área de CI que estoy muy agradecida con esto porque estas son nuevas experiencias para nosotros los jóvenes de la Universidad de Bilwi. también podríamos decir que nuestro objetivo acá es llevarnos ese conocimiento de las experiencias que ustedes tienen acá de cómo trabajan acá de cómo ha sido acá en Ciuna ¿verdad? La carrera de psicología en contexto multicultural en el recinto Huracán Bilwi estamos en el último año de la carrera y pues venimos aquí en el municipio de Ciuna Huracán Ciuna a realizar varias actividades hemos realizado intervenciones psicológicas grupos de autocuido y hemos realizado grupos de de apoyo con el complejo judicial así mismo hemos realizado intervención en las oficinas de CEIM que se encuentra aquí en Huracán Ciuna pues ha sido bastante productivo porque hemos recibido bastantes resultados buenos de los que estábamos esperando esperábamos poder ayudar a la juventud de ahora en las problemáticas que hayan de tener y en diferentes espacios como problemas en la escuela poder sensibilizarlo en las áreas para la familia en las áreas interpersonales etcétera valió la pena yo considero que valió la pena haber hecho el esfuerzo de trasladar de que vengan acá porque si han dado muchos frutos han dado muy buenas atenciones han dado lo que se les ha venido pidiendo pero también ellos sienten que han aprendido porque la práctica hace a la profesional hacia el profesional y entonces Huracán tiene eso y se caracteriza por eso verdad por hacer no solo ver la parte teórica sino la práctica para russ tv jindrisca mayorga familia se recibe en nueva calle adoquinada en el barrio olivero en siona veamos la nota este pasado jueves 20 de octubre la municipalidad inauguró 655 metros lineales de carretera adoquinada en el barrio pedrojoaquín chamorro sector número 3 inaugurando 600 metros de calle adoquinada para el pueblo que a través del mti se ha construido y lo venimos a entregar a las familias de este barrio al pueblo de siuna porque esto beneficia a todo el pueblo de siuna esto es gracias a nuestro buen gobierno sandinista presidido por el comandante daniel y la compañera rosario que a través de nuestro gobierno local se está llevando este grandioso proyecto calles para el pueblo calles que vienen a dignificar a las familias de este barrio y de todo el municipio de siuna principalmente porque esta calle es de acceso al municipio y además de eso es la calle de salida hacia el municipio de rosita esto lógicamente viene a mejorar la calidad de vida de nuestras familias acá que se acabaron aquellas calles lodosas pegaderos que efectivamente charcas que se hacían en esta zona la obra fue ejecutada en coordinación con el ministerio de transporte e infraestructura y mejora las condiciones de las familias de este barrio quienes agradecieron por este importante proyecto es una bendición de parte de Dios y para nosotros que estamos somos los que vivimos acá bueno se nos ha beneficiado porque había había lodo había hoyo siempre cada año se estaba deteriorando la calle pero ahora pues ya gracias a Dios ya no se va a deteriorar porque hemos logrado este beneficio del trabajo en equipo que las autoridades han concedido realizar en primer lugar los sentimos agradecidos con Dios y en segundo lugar con el gobierno del comandante y la compañera Rosario Murillo y los sentimos muy contentos y orgullosos porque ya no caminamos por aquellos lodazales que caminábamos antes así claro que ha sido una gran bendición porque yo tengo 24 años de vivir aquí tragando polvo y ahora estamos alegres porque ya no vamos a tragar polvo para RUSTV Yindrisca Mayorga como parte del desarrollo comunitario la alcaldía de Suna entrega 15 kilómetros de carretera productiva a la comunidad de El Guayabo Coperna veamos la nota familias de la comunidad Guayabo Coperna y comunidades aledañas en conjunto con autoridades municipales de Suna realizaron la inauguración de 15 kilómetros de carretera productiva rehabilitada y ampliada estamos en la comunidad de Coperna aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Suna donde venimos a entregarles 15 kilómetros de carretera reparada ampliada mejorada tiene un valor de 2 millones 250 mil Córdoba los comunitarios ven la rehabilitación de esta vía como una oportunidad para mejorar su economía y sobre todo llevar un mejor nivel de vida a las familias se los ha hecho una realidad y que usted sabe que a la ruta ya no pasaban ya no ya no venía la pobre gente a pies caminando pero con el esfuerzo de nosotros y las autoridades que los han apoyado lo tenemos hecho una realidad el camino está lindo ahora podemos tenemos tabús bueno para mí significa algún progreso importante para nuestra comunidad donde ahora ya tenemos más más ingresos a la agricultura con los ganaderos ya tenemos nuestra carretera donde nosotros ya nos sentimos contentos alegres y orgullosos porque tenemos a nuestros gobiernos locales con imágenes de Marlon Pérez para Ruz TV Yindrisca Mayorga inauguran mejoramiento de campo de béisbol en el barrio Miguel Alvarado en Ciuna veamos los detalles los deportistas y aficionados del barrio Miguel Alvarado cuentan con mejores condiciones para jugar béisbol la municipalidad de Ciuna inauguró la construcción del campo de béisbol de 9.860 metros cuadrados un campo de béisbol construido para las familias para los deportistas de este barrio así avanzamos con este campo ya es el número 8 que estamos entregándole en todo el municipio de Ciuna que los podemos contar uno es el dorado este que estamos el número 2 el hormiguero 3 las quebradas 4 el locote 5 coperna 6 el yaoya 7 y floripón 8 y próximamente en este año estaremos también inaugurando el que estamos construyendo en Unión Labús que solo estamos esperando el verano un poquito de tiempo que nos den para ir a concluir ese puente que ya lo iniciamos ese campo que ya lo iniciamos los amantes al deporte agradecieron las condiciones con las que cuenta hoy el campo de béisbol ya que antes se encontraba en pésimas condiciones para mí significa un gran logro que hemos obtenido de parte de nuestras autoridades y también así espero que lo hagan con otras comunidades para que sigamos en el deporte para dejar los vicios no andar en las drogas las condiciones eran pésimas aquí jugábamos había unos zanjos ahí y así se jugaba la gente había molestas se nos burlaban del cuadro decían mi gran cuadro que tiene la bomba y se sentía mal pues porque el cuadro era malo no tenía las condiciones pero ahora que nuestras autoridades nos han apoyado pues se les puso todas las condiciones y la gente se siente perfectamente bien de esta forma el gobierno continúa apoyando las diferentes disciplinas deportivas en este municipio caribeño con imágenes de Marlon Pérez para RUZ TV Árgel Hernández Puente Guagua el sueño cumplido de más de 140 mil costeños veamos la nota centenares de costeños se desbordaron este miércoles 19 de octubre en la inauguración del puente de 255 metros de longitud sobre el río Guababún esta histórica obra transformará las conexiones importantes en la región del Caribe Norte en representación del gobierno de reconciliación y unidad nacional a dar por inaugurada y a entregar al pueblo nicaragüense y a la costa Caribe Norte este formidable puente del río Guagua de 255 metros de longitud es una obra compleja que incluye cinco puentes y tres kilómetros de alineamiento para poder administrar correctamente las aguas caudalosas de este maravilloso río que es una belleza natural que nos ha dado nuestro señor esta es una de las obras de progreso más importantes que se han construido en los últimos años en nuestro país el puente del Guagua es sin lugar a dudas una obra de gran envergadura que ha sido construida en sólo 15 meses de labor de trabajo ininterrumpido de día y de noche bajo la lluvia y bajo el sol sin detenernos ni un solo día esta magnífica obra de ingeniería fue diseñada para durar un periodo no menor de 100 años por este puente del Guagua van a pasar libres seguros y tranquilos los programas de salud y educación van a pasar por aquí los maestros y estudiantes por aquí la mochila escolar la merienda escolar las vacunas y medicamentos el programa amor para los más chiquitos los juguetes para los niños los ultrasonidos y equipos de alta tecnología para el nuevo hospital regional van a pasar por este puente por este puente van a pasar también los doctores y enfermeras los equipos de béisbol los comerciantes con sus productos frescos con sus productos de todo tipo para vender a buenos precios todo lo necesario para el abastecimiento de las familias costeñas la construcción de esta obra de progreso es una de las más importantes que se ha construido en los últimos años en el país cuando íbamos a soñar que íbamos a tener el puente del río Guagua posiblemente habíamos pensado que la carretera pero el puente del río Guagua está aquí sí que el comandante Daniel la sacó del estadio como decimos estamos cambiando el Caribe estamos profundizando todos los días más nuestra autonomía porque eso es lo que queríamos nosotros la verdad que esto dejó de ser un sueño para la familia y la verdad que era difícil venir de Puerto Cabeza vino de Puerto Cabeza y llegar a las minas no llegamos al Pacífico hoy es una realidad y atrás se quedaron las noches que pasamos nosotros en los 80 esperando que bajara este río o cuando el lanchón como decimos nosotros la barcaza se fregaba hoy hemos unido la costa Caribe Norte con el Pacífico los viajeros que iban del Pacífico hacia el Caribe Norte debían hacer una parada obligatoria y la mayoría de veces muy difícil puesto que es una zona donde persisten las lluvias y eso hacía que en cada invierno el caudal del río creciera y se suspendieran las operaciones de la barcaza hasta por una semana fue un sueño nuestro que algún día tuviéramos un puente aquí por las muchas necesidades y tantas dificultades que atravesamos para poder transportarnos especialmente cruzar el puente de Guagua entonces es un sueño realmente que se ha hecho realidad era un sueño esperar ver esta obra hecha realidad porque esto lo viene a beneficiar la comunicación entre la costa y el Triángulo Minero y el Pacífico porque esto no lo pensábamos ver nosotros pero hoy en día estamos sobre esta obra gracias a nuestro buen gobierno para RUSTEB Árgel Hernández 13 sujetos enfrentan la justicia por diferentes delitos en el Triángulo Minero más detalles en la nota la Policía Nacional presentó a 13 personas detenidas por delitos de peligrosidad en el enfrentamiento a la delincuencia en el Triángulo Minero Prinzapolca y Mulucucú el delito que más prevaleció en esta semana fue el robo con fuerza donde 5 de ellos son del municipio de Bonanza y uno del municipio de Ciuna dentro de las evidencias ocupadas a los delincuentes tenemos una libra de marihuana delincuente preso autor de muerte homicida asesinato en el municipio de Ciuna Adrián Guevara Díaz autor de la muerte homicida en perjuicio de Omar Marcia Barría Rodríguez que en paz descanse delito cometido el día jueves 15 de marzo del año 2018 a las 10 de la mañana en la comunidad de Silamatecún municipio de Ciuna región autónoma de la costa caribe norte el móvil del hecho fueron redencias personales un delincuente preso por delito de robo con intimidación en el municipio de Ciuna Iván Antonio Serna Castillo delito cometido en perjuicio de persona identificada con iniciales ESG a quien despojó de dinero en efectivo dos delincuentes presos por el delito de robo con violencia en el municipio de Bonanza Mesac Charlie Vanegas y Henry Walter Chavarría delitos cometidos en perjuicio de personas identificadas con iniciales OMRJ PBRB y EBT a quienes despojaron de teléfonos celulares y dinero cinco delincuentes presos por el delito de robo con fuerza en el municipio de Bonanza Yadertez Francis José López McLean Melvin William Fenley Carlos José García Ruiz y Elvin Antonio Guzmán Palacios delitos cometidos en perjuicio de personas identificadas con iniciales ELM ALE y FAMP a quienes les sustrajeron en seres y electrodomésticos Un delincuente preso por el delito de robo con fuerza en el municipio de Ociuna Francisco Ezequiel Gómez Sevilla delito cometido en perjuicio de personas identificadas con iniciales JJM a quienes les sustrajo en seres una delincuente presa por el delito de abastecedora de drogas en el municipio de Ociuna Reina Valdez Figueroa droga ocupada una libra de marihuana dos delincuentes presos por delitos de violación en el municipio de Ociuna Juan Aristides Mendoza Hernández y Jan Wilberto Benes Hislop Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y comunidades vigilancia y patrullaje en barrios mercados paradas y terminales de buses parques carreteras y destinos turísticos planes de seguridad escolar seguridad vial y seguridad en el campo Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas familias y comunidades Las autoridades recolectaron todas las evidencias y además trasladaron a los presos para su debido enjuiciamiento Con imágenes de Árgel Hernández para Ruz TV Yindriska Mayorga Finalizamos una edición más de la revista Ruz TV Los invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales como R Huracán Ciuna Nos encontramos en la próxima edición Música 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 Música